Comunícate con el CARTEL PARANORMAL 601-288-4218 601-288-4218 Y 601-287-9731 601-287-9731 Las líneas están abiertas para ti En el cartel paranormal de La Mega Ahora son las 10.59 minutos para esta noche de jueves Gracias por su sintonía Momento de seguir con historias paranormales Luego de la creepypasta que llegaban esta noche La Mega, buenas noches Hola, buenas noches Gracias, ¿Quién habla? Nancy Nancy, bienvenida al cartel paranormal ¿Cuál es su historia, Nancy? Muchas gracias Mira, hace muchísimo tiempo me viene pasando Me viene sucediendo Que la parálisis del sueño siempre me ha perseguido Siempre, desde hace muchos, muchos años Yo digo que más o menos alrededor de unos Por ahí 15 años Y siempre que me sucede Es terrible Es terrible porque Me siento ahogada Me siento Me da hasta escalofrío No me puedo mover Y fuera de la parálisis del sueño Pues tengo la sospecha de que Tengo un don No sé por qué Todo lo que sueño me sale verdad La mayoría de mis sueños salen verdad Pero vamos por partes Primero lo de la parálisis del sueño ¿Qué es lo más aterrador en estos 15 años que usted ha dicho Que ha experimentado la parálisis del sueño? ¿Qué ha sido lo más aterrador que ha vivido en ella? Lo más aterrador es que me ha tocado ver al lado mío Como alguien Alguien acostado al lado mío Es como una entidad Es como un espíritu Y es algo pues muy aterrador Porque es como una mujer Me ha tocado ver hasta muchas veces Una mujer al lado mío Es como una especie como de un ser Un ser como que no es de este mundo ¿Y en estos 15 años no ha podido encontrar la solución a eso? O sea, ha hecho oración Ha puesto cosas y sigues He puesto muchas oraciones y todo Y no, no he podido hallar Pues no, es más He estado hasta en lugares Yo creo que he estado hasta en lugares He tenido redoblamiento He estado hasta en lugares extraños He visto muchas cosas aterradoras Y la verdad Nunca he hallado con la solución A lo largo de 15 años que usted ha experimentado esto ¿Por qué cree usted que sucede esto? Es una forma de los fantasmas venir Decirnos algo Es aleatoriamente Y pasan por un lugar Y si hay una persona ahí durmiendo Pues la afectan ¿Qué cree usted? Es muy horrible Porque también me ha tocado Me ha tocado salirme O sea, siento que mi alma sale del cuerpo Y me ha tocado ver hasta mi familia Cuando duerme Me ha tocado desplazarme por toda la casa Me ha tocado ver Pues como cuando ellos están durmiendo Y sin poder hablar No puedo hablarles No puedo decirles nada ¿Cómo ha podido comprobar que realmente Si sale de su cuerpo y viaja A través de su casa Y no es un sueño? Sí, sí ¿Cómo ha logrado comprobar que esto es verdad? Sí, es totalmente O sea, estoy totalmente segura Porque he salido de mi cuerpo Y, o sea, salgo de mi cuerpo Y me desplazo por la casa Y veo cómo duermen todos Veo cómo está Inclusive en qué posición están durmiendo O sea, veo que está hasta de noche Todo, todo, puedo ver todo Muy bien, bueno Entonces 15 años de bastantes sucesos extraños Y ahora usted decía Nos quería contar ahora Otras situaciones extrañas que vive Sí Cuéntenos Bueno, las otras situaciones extrañas Es que todo lo que yo sueño En todo lo que he soñado La mayoría de los sueños me han salido Todos reales Y todas las evidencias que he tenido Han sido reales Y los sueños que he tenido Sueños premonitorios ¿Como cuáles? Cuénteme situaciones que usted ha soñado Y se vuelvan reales El primer sueño que tuve Fue las muertes de varios familiares Inclusive verlos En el ataúd Así O sea Es algo tan real Y ha tocado verlos A ellos Así en el ataúd Y por ahí a los dos, tres meses Sucede que sí Se murieron tres Y también desde seguida Y con todos tres años Cuando estaban ellos en el ataúd ¿Y usted después de estos sueños Ha hablado con esas personas Y les ha comentado Que se cuiden o algo Porque usted sueña Que van a morir Y efectivamente mueren ¿O usted no les dice nada? No No, solamente a mi familia La persona más cercana Que tengo Que es mi abuela Que también Ella es una persona Que al parecer También Por lo que me ha comentado Ella tiene un doble Pero es la única persona Que yo le he confiado Es a mi abuela Que ella me entiende Y me comprende Y sabe que Puede ser algo Lógico Con lo que usted sueña Y se vuelve realidad Entonces usted es creyente Que ya la vida está escrita Que venimos ya con todo escrito Y no tenemos derecho a elegir Sino ya venimos con el libro Debajo del brazo Sí Exacto O sea, todo lo que nos pasa en la vida No es, digamos, casualidad No es porque lo hayamos buscado Sino ya venimos con todo el libreto escrito Exactamente Eso es a lo que yo me refiero Porque he tenido Es más Yo hace por ahí Como un año Tuve un sueño Que yo tenía un gatito Una gatita Y que la gatita se me moría Y luego de un trágico accidente Y así fue Eso me pasó Ya hace ocho días Me pasó Pasó exactamente igual Pasó, igualito Así La vi con sangre Todo La vi como Como era Como era Sí, sos Y nada Sí, entonces Claro Yo siempre he dicho Las personas que tienen este don Como el suyo Pues son personas que tienen que creer Que ya el destino está escrito No es que uno elija Qué hacer hoy nada Porque si no No podrían ver el futuro Exacto Exacto Es más Yo soy una persona Que llego a un lugar Y puedo percibir Malas energías Puedo percibir Personas Que tienen alta Energía negativa Es más He estado en sitios Donde el ambiente Es tan tan pesado Que me ha tocado Irme de ese sitio Y cómo Y cómo ve usted esto Cómo ve usted la energía De la gente Como el aura Como un color a su alrededor O cómo ve esto El aura alrededor Exacto El aura alrededor Se siente un ambiente Muy pesado Es más De sentido Pasé Más o menos Hace un mes Pasé Por una calle Y donde Me quedé Fijamente Mirando para una casa Donde la puerta Estaba abierta Las ventanas Y sentí Esa energía Tan horrible Que llegué a mi casa Con dolor de cabeza Escalo frío Y sentí Que en esa casa Sucedió Algo muy trágico No sé Pero tuvo que haber pasado Algo muy malo Porque sentí Algo muy 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 delicado Muy malo Bueno Qué historia Y mire Ya hay personas Con este tipo de dones Que Queda uno no Pensando si esto es posible Por qué no Pero bueno Ella Aparte de desdoblarse Parálisis del sueño También En los sueños Ve lo que va a ocurrir Y si esto es cierto Y si fuera cierto Y comprobable Pues diríamos Que el destino Está escrito Que está escrito Que pasado mañana Tiene que pasar tal cosa Que mañana Tiene que pasar esto Claro uno dice No pero es que Si no hubiera sido por mí No hubiera conseguido el trabajo Por decir esto Pongo este ejemplo Pero en el libro Está escrito Usted mañana Se va a levantar A las 7 de la mañana Va a ir a buscar trabajo Y lo van a llamar A las 2 el día A contratarlo Claro uno dice Si yo no hubiera ido Por el trabajo Pues no me sale Eso no es el destino Pero que tal Que el libreto Esté así Que el libreto Diga Daniel Tres Palacios El 21 de enero A las 11 de la mañana Va a ir a un mercado Va a ser mercado Y con la plata Que le sobra Compró un baloto Y oh sorpresa Se lo gana Claro uno dice No fui yo Eso cual destino Yo compré Y con unas vueltas Pues espero que me entiendan Uno cree que las cosas Se logran Porque uno las lucha Porque uno se despierta Y va por ellas Pero que tal Que el libro Este escrito así No Que el libro tal cual Entonces Obviamente nunca Vamos a saber la verdad Pero hay personas Que dicen No Si usted no pone De su parte No va a conseguir las cosas Pero para que me entiendan El ejemplo Que tal que en el libro Si está escrito Que usted se levantó Madrugó Hizo la fila Para buscar el trabajo Lo llaman Lo contratan Como en otros libros Está escrito Usted no se levantará Perderá el interés De buscar trabajo Se quedará en su casa Todos los días Se volverá alcohólico Hasta que al final Hasta que coge un rolber Y se dispara Claro uno diría Miércoles El que escribe esos libretos Pues no podría ser un dios Es como un dios neutral Porque le da un libretos Negativos a mucha gente Positivos a mucha gente Pero si imaginan Que fuera un dios Que hiciera esto Bueno Nace el niño Feliz en la familia El primer día Sexto El segundo Pero al día 1585 de su vida Amanecerá Con un cáncer Mortal Irán al médico Se imaginan eso Es un tema bien interesante Es el destino Pero lo traigo a colación Porque la niña dice La que llamo ahorita Que ve el futuro A través de los sueños Y que lo que vi ocurre Y ahí es cuando yo digo Si de verdad esto pasa Y le pasa a muchas personas En el mundo Es porque está escrito Y porque venimos ya Con todo libreteado Y somos como un títere Como un robot Ya venimos programados Entonces yo estoy programado Hasta ahora estar haciendo Aquí un programa de radio Y el robot mío dice A las 12 Daniel Hará tal cosa A la una mañana hará esto A las 12 A las 3 A las 4 Y así toda la vida Piénsenlo La mega buenas noches Hola Hola Sí, ¿quién habla? Alex De Neiva Alex, desde Neiva Bienvenido Alex Calor hasta ahora en Neiva Me imagino ¿Cuál es su historia? Sí, más o menos No, pues yo tengo Demasiadas historias Parecidas a las que estoy En ese momento ¿A la de la niña? Sí, básicamente ¿También usted ve El futuro? ¿En sueños? ¿O en...? ¿Sí? Sí, en su gran mayoría Muchos sueños Se me han cumplido Y dos físicamente Dos amigos Tuve que ver La muerte de ellos En mi caso Yo sí se los admití Pero pues lastimosamente O sea, se cumplieron O sea, venga Y tal cual Qué lástima Los lamento mucho Y que puedo recordar esto Pero cuénteme uno De esos ¿Usted soñó Que moría un amigo ¿Cómo? O sea Básicamente el sueño Fue despierto Porque yo estaba En un parque En un lago Sí Y Desde un momento Empecé a sentir Algo feo O sea Mis ojos veían Era algo Como si estuviera Viviendo Como una visión Instantánea Era un compañero Donde lo balacían O sea Le daban tiros Y todo eso A mí me asustó mucho Porque pedí Era un compañero Muy cercano Un amigo muy cercano Inmediatamente Pues traté De prevenir O sea Pero usted Pero usted vio La escena tal cual O sea Cómo le disparaban Y todo Exactamente Sí, exactamente Tal cual Cómo llegaba El sicario Y lo balacían En la esquina Todo eso Ok ¿Usted le advierte A su amigo? Sí Él hace caso O sea Él no se va Él dice que Él ha sido muy malo Que él fue muy malo Y todo eso Que él debe Digamos como pagar Ya la condena De él aquí en vida Que él no le va a correr A la muerte Que él no le tiene miedo Al diablo Que él respeta a Dios Y todo eso Y él decide Quedarse aquí Después de hablar Con él Como a los Tres, cuatro días Pasaron los eventos Precisamente Yo llegaba Del trabajo Y pues Yo había dejado De pensar en eso Como para que no pasara Obviamente Pues el pensamiento Y la palabra Tiene poder ¿Cierto? Sí De esta manera Pues yo empecé a orar No, que eso no pase Porque pues Un chino joven Yo tengo 25 años Y pues A la edad que nos mataron A él tenía 20 En sus 21 Apenas entre 20 y 21 Y precisamente Yo llegaba Del trabajo Cuando Llegó otro amigo Y me dice Ey, parceiro Voy a matar Mataron a tal Y tal persona Yo le dije Bueno, listo ¿Y cómo fue? No, pues él estaba En una esquina Y pues llegaron Dos sicarios Y lo cogieron Y tomó Le dieron bala Precisamente Yo sentí en mi cuerpo Un tiro en la frente Uno en el pecho Y si no estoy mal Y lo recuerdo Uno en el abdomen Básicamente A él le pegaron Como 5 tiros Pero de esos 3 Esos 3 Fueron certeros ¿Cuánto tiempo ¿Cuánto tiempo pasó Entre el sueño Y el asesinato? Más o menos Una semana Ok Y eso le ha pasado Como cuenta usted Con otra persona Y todo Ahora Y se dio cuenta usted Que por más de que usted Anuncie como que Nada, o sea Estaba escrito Vuelvemos a lo mismo O sea, que el destino Está escrito Y sí Que usted lo puede ver Más no lo puede cambiar ¿No? Sí, básicamente Pero pues Digamos No sé No sé qué pasará ahí Porque pues Al igual que usted Yo soy curioso Con estos temas Me he metido Un poquito más A jugar O sea Digamos Como Juegos frente al espejo En la oscuridad Mirar mi reflejo Saber si hay algo Más allá O no Después de las 12 Hasta las 3 3 y media 4 Yo he sentido Que me tocan Y me agarran Y me jalan Pero pues Mucha gente Dice que le quedan Marcas Pero yo siento Que me tocan Y que me jalan Pero pues Hasta el otro día Me levanto Común y corriente Ok Volvamos un momento Al tema De ver el futuro Esto que le ha sucedido A usted Y como le sucedió A la anterior oyente ¿Por qué cree usted Que hay personas En el mundo Como usted Que ven el futuro O sea Que pueden verlo ¿Quién les envía Ese mensaje? ¿Quién les envía Ese sueño? ¿Quién les envía Ese video? Llamémoslo así Esa visión ¿Qué cree usted? Yo diría que Sería la fe Por ejemplo Amigo Se le fue la voz Amigo Se le fue la voz Básicamente Todos tenemos Libre albedrío O sea Cada quien puede elegir A cual Dios le va Yo soy consciente De que Existe un Dios Que es el Supremo Que es el Onipotente Que están en el cielo ¿Cierto? Y también estoy claro De que existe el Diablo Obviamente Terrenal Aquí en la Tierra Existe también En la Santa Muerte Pues a lo que yo pienso Y a lo que Básicamente Les entiendo a ustedes Mi religión Pues Digámoslo así Tería hacia el día abajo Yo creo que Personalmente Es el Amin El que me Manda esas visiones O Esas cosas Porque pues Con Dios Abiertamente Pues No es que yo sea malo Pero con él No quiero nada Porque pues Básicamente Tuve que vivir La muerte de mi padre Sin justificación Alguno Ahora Usted Usted dice algo Bien interesante Y es Cada quien decide Libre albedrío Para irle a cada Dios Al que cada quien quiera Eso es muy válido Exactamente ¿Para qué Acudir a un Dios Cuando el destino Ya se puede Perdón Déjeme terminar La pregunta Vale ¿Para qué acudir a un Dios Cuando el destino Ya está escrito? ¿Para qué acudir a un Dios? Para ver si la realidad Y los sueños Son verdaderos O no No, no Pero usted dice Con sus experiencias De los sueños Que vive el futuro Llegamos a la conclusión Que el destino Está escrito ¿Verdad? Digamos que sí Y que lo que va a pasar Tiene que pasar Como sucedió La muerte de sus amigos Sí Mi pregunta es Entonces ¿De qué sirve Pedirle a un Dios Cuando ya el libro Está escrito? Es como Digámoslo así En mi pensamiento propio Si yo le hubiera Si el parcero Me hubiera hecho caso Quizás eso No se hubiera cumplido Porque pues Hubiera cambiado Las cosas Si él se hubiera alejado Durante una semana O se hubiera alejado En el preciso momento Ese sueño Nunca hubiera pasado Hubiera pasado Pero entonces Digamos Más lejano No tan cerquita Pero no Porque estamos hablando Que nada Digamos Usted tiene la visión Y nadie se escapa De la muerte Y le pasó O sea Él Según usted ve el futuro Y lo vio Él tenía que morir Y muere Y uno no puede hacer nada Por eso decimos Llegamos a la conclusión Que está el destino escrito Porque si las personas Van a ver lo que va a pasar Y pasa Es porque está escrito ¿Cierto? Digámoslo así Por eso Entonces ¿De qué sirve Pedirle a un Dios Que me ayude O que tal cosa Cuando ya el libro Está escrito? Me deja sin palabra 11, 15 minutos Ahí les doy esa pregunta Si uno de verdad Ya llega con el libro Y vuelvo al ejemplo Hoy Daniel Tres Palacios Hasta ahora hará esto La otra Y hasta el último día Y el día tal A las 11 de la mañana Le cae una teja en la cabeza Y morirá Así murió el tripas Listo Entonces ¿De qué sirve Yo levantarme Voy a decirle a un Dios Dios venga Que me vaya bien hoy Si ya la página Está escrita Y de pronto dice Se va a caer a las 12 Ya se rompe una pata Lo van a atracar A las 3 de la tarde Va a conocer el amor De su vida A las 5 de la tarde Se va a comer A las 8 Y a las 9 A dormir Y va a Entonces si ya viene La película Y el director Ya la hizo Y ya la rodó Pues ¿De qué sirve Decirle al director De la película Ayúdeme Cuando ya la película Está lista O será Que si está escrito Pero al pedirle al Dios Dios puede borrar Eso que escribió Y cambiarlo Pero los que no le pedimos A Dios Nos vamos con ese libreto Sea bueno Desde un principio malo ¿Por qué? Hay personas Que no le piden nada No creen en un Dios No le oran a un Dios No van a una misa En todas sus vidas Y les fue bien Y tuvieron una vida bien Sana Con sus hijos Su familia Amor Dinero Salud Claro Problemas como todo el mundo Pero les fue bien Entonces de pronto Llegaron ya con ese libreto Bueno Entonces Dios No se encarta con ese libro Ah Ahí escribió ese libro Daniel Tres Palacios El man ni creyó Ni rezó nunca a mí Pero ya le escribió el libro Chao Ahora De pronto le escribió un libro Medio negativo a alguien Pero esa persona Si le pidió a ese Dios ¿Será que Dios Se toma el tiempo Y dice Ay madre No a este man lo mataba Yo muy joven No espere Lo borro Porque el man me está rezando Todos los días Borrar Y echémosle otras 50 páginas A este hombre Pero viene la pregunta al millón Hay gente que le pide a un Dios Le ora a un Dios Y Tiene una vida de sufrimiento De dolor Y de angustia Entonces Hay un libro No hay un libro Lo escribimos nosotros Llegamos con el libro escrito Dios puede borrar Y corregir Interesante ese tema La mega buenas noches Aló Buenas noches Daniel Buenas noches ¿Quién habla? Habla Luis ¿Cómo está? Luis Muy bien Muchas gracias ¿Cómo le dio a usted? Muy bien Fascinado Escuchando las historias Que ven Realmente tengo Dos historias Una La olla presumida Dura Aproximadamente Un minútico Claro Adelante Y la otra Si es Es un poquito Espenza Pero Arranquemos con la primera Arranquemos con la primera La primera era que yo Yo tenía siete años De edad En un lugar de por allá Del Cauca Nosotros vivíamos A la orilla Cerca de un río Por ahí a un kilómetro Y todos los días Bajábamos a recoger agua Allí para el Oficio de la casa Y cuando Me tomaba Pues El día de ir A hacer esa necesidad De ir a traer el agua Llego yo Eso era Una quebrada Donde había unas piedras Y había una laguna Y en la parte de arriba Se veía hasta abajo La laguna Y ¿Aló? Si lo estamos oyendo Y Se Se Escuchaba un sonido Que yo jamás había escuchado Y cuando miro hacia arriba Había unas luces Que cambiaban de colores Como Púrpura Y azul Y cuando miré la laguna Nuevamente Veí cuatro seres Que tenían forma Como extraterrestres De mediana estatura Y Bueno Esa es la La visión que yo Pude ver Aquí desde entonces Siendo un niño Después de un tiempo Mi papá Me confirmó Que realmente Esos seres Existían Porque él también los dio Esa es la historia La primera Corto Y la segunda La segunda Es algo Totalmente Sorprendente En el 2018 Yo Viajé Para otra ciudad Me reservo el nombre Cuando llegué Yo tenía Inconvenientes Con mi esposa Y Pues Escuché una voz Que me habló En el oído Y me dijo Vaya mire Lo que Está haciendo Su esposa Ella me había llevado Al niño A mi casa Porque nos habíamos Separado como Tres meses Por una idea De viaje Y Y estábamos en esa Que ellos estaban De los papás De ella Ellos estaban De mis papás Entonces Ella me había llevado Al niño A las cinco De la tarde Y era a las nueve De la noche Y ella no aparecía Entonces Esa voz Que me hablaba Me impactó Tanto Que yo salí A la calle A buscarla En efecto Hice una llamada Y me contestó La mamá Me vi impotente Pues de Encontrar una respuesta Me volví para la casa Y cuando otra vez La voz Me dice Va a perder La única oportunidad De ver lo que Está haciendo Su esposo Cuando yo Ya empecé A salir A zarado Pero El corazón Me bombardeaba A mil Por hora Cuando Yo empecé A ver algo Una moto Grande Y ella montada En esa moto Y unas bancas Y unas palmas De un parque Y yo Viendo Según esa visión Yo corrí Hacia un parque Que veía Cuando cogí Una avenida Y empecé A llegar Pues cerca Al parque Vi que una pareja Se acercaba A ella Al parque En una moto Y ella se baja Y le da un beso En la boca Al conductor De la moto Pues yo reconocí Al conductor De la moto Un amigo De nosotros Y cuando la vi Que era ella Como a A ocho pasos De De mí Me devolví Para la casa Sí Y Ella me siguió Hasta la casa Y yo le dije Que eso Era cuando Los papás A raíz de eso Yo cogí El niño Me lo llevé Sí Y me fui Para Popayán Estando en En el sueño Cuando la borde Al lado mío Derecho Venía un señor Con un tapabocas Le estoy hablando En el Ya Diecio y nueve Porque Todo lo que yo le conté Eso pasó Eso pasó en diciembre Arrancaba Me di cuenta Me di cuenta Que eran tres Pero Pero no lo sentí Me dijo En realidad No fueron tres Fueron tres mil Temblores Que hubo en el mundo Y las noticias No lo notificaron Entonces Empezó a hablarme Cosas así Y me dijo ¿Sabe qué? Le voy a decir una cosa Va a haber un terremoto El cual no lo ha visto Jamás En la tierra Le aconsejo Que Que venda lo que tiene Y compre En una parte alta Donde El agua No No pueda sucumbir Su casa Y aconsejele Esto a mucha gente Que Que logre buscar Partes altas Me dijo eso Me dijo Otra cosa más Me dijo Le voy a decir Algo muy importante ¿Y le dio fechas De pronto De ese terremoto? Sí Para aproximadamente El dos mil veintidós O sea Este año Sí Afirmativamente Ok Él me dijo Otra 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 Cosa Más impactante Que Fue cercana Ya pasó Me dijo La guerra Va a comenzar China No se van a dar cuenta Que China La comenzó Realmente Daniel Yo quería contarle Hace Del año pasado Esta anécdota Esta No sé Cómo llamarla Y Había sido imposible Comunicarme con usted Bueno Sigo relatándole Entonces El hombre Me dice Esto Que Que China Iba A iniciar la guerra Pero era una guerra Silenciosa Que nos iban a dar cuenta A ciencia cierta Ok Pero en efecto Fue El coronavirus Ese fue El Es el inicio De la guerra El primer ataque El primer inicio De la guerra Como de la tercera guerra mundial Sí Afirmativamente Ok Entonces me dice Me dice Estas palabras Antes de ir Me dice Cuando Usted se vea Con un tapabocas puesto Me va a creer Todas las palabras Que yo leí Entonces Eso ocurrió En el trayecto Del viaje De Popayán Hasta acá A Cali Cuando yo Al final Yo dije Quiero quitar los ojos De encima De este señor Porque Yo quiero saber Qué tipo de persona es Entonces Yo no me alejé Solo dos pasos A dos pasos Y a dos pasos Entonces Cuando Él dio una vuelta Así Como para Entrarse al terminal Y yo Que me asomé Y ya no estaba Se volvió Invisible Completamente Y lo busqué Por ahí Por Póngale Por ahí Unos diez minutos Y cuando reaccioné Toda la gente Estaba sorprendida Mirándome A mí Y me miraban Como si yo estuviese Loco Bueno Qué historia Será Que viene El terremoto Será Que viene El fin del mundo Será Que viene Algo devastador El inicio De la tercera guerra mundial De la tercera guerra mundial De la tercera guerra mundial De la tercera guerra mundial